Mientras algunos tratan de escapar del monstruo llamado televisión, otros apuestan a ellas. Este es el caso de Sabio Vega, la IWA logra hacer un acuerdo con Tele11, es una noticia que se viraliza a través de las redes sociales de Puerto Rico en cuanto a lucha libre se refiere en los últimos días. Mientras que WWE apuesta por Netflix, transmite, o sea, anuncian que van a mudar todos sus shows a la plataforma de Netflix a partir de enero del 2025. Estamos hablando de que van a transmitir en vivo Monday Night Raw, NXT y los viernes SmackDown. Y también los Premium Live Shows o Pay Per Views los van a transmitir a través de la plataforma de Netflix. Y este es el punto que yo quiero traer. Hay gente que está huyéndole a los medios tradicionales y hay gente que le está dando aún la oportunidad. Vamos a hablar de WWE, que desde que hizo su fusión con Endeavor para convertirse en TKO, han hecho cosas impresionantes, acuerdos increíbles. Y esto es uno de ellos. Esto fue un anuncio que básicamente puso a temblar las redes sociales durante el día de ayer. Mientras tanto, IWA Puerto Rico, compañía que preside el boricua mayor Sabio Vega, logra un acuerdo con el canal Tele11. Tele11 es uno de esos canales principales en el país, lo que en un pasado se llamaba Univision y que actualmente preside el señor ejecutivo Leonard Lieberman. Canal que transmite la bóveda de Tele11, canal que transmitía la Comay hasta el retiro que fue los otros días. Y este es el punto que yo traigo. WWE dando pasos al futuro, pasos grandes, apostando por las plataformas de streaming, sabiendo que ya lo que conocemos como televisión tradicional, cable TV, televisión local, lo que sea, está poco a poco desapareciendo. Y está quedando obsoleto. Y IWA pues apuesta por la televisión buscando conquistar ese público que quizás es de una edad mayor. Y edad mayor me refiero a público similar al público de la Capital Sports Promotion, que consume WLC los sábados por guapa. Quizás llegar a ese público a hacer que cuando el programa de las superestrellas de la ducha libre se acabe, esa persona cambie de canal y continúe viendo el impacto total de la IWA. Y eso son cosas que llaman mucho la atención y te dejan saber de que estamos un poquito atrás. Obviamente no se le quita el crédito a IWA porque lo que acaba de conseguir es grande y se le da y se le felicita por eso y enhorabuena. Pero seguimos en lo arcaico. Seguimos apostando por un medio que poco a poco va desapareciendo y que posiblemente de aquí a unos 10 años pues ya no exista. Todas estas plataformas de televisión local tradicional van a tener que mudarse eventualmente a plataformas de streaming, aplicaciones gratuitas que le permitan transmitir su programa y llegar a su público. Y entonces, ¿qué deben hacer las personas? Las personas tienen que, de cierta manera, tienen que actualizarse. Yo sé que a veces cuando uno tiene cierta edad y lo vivo con familiares míos muy cercanos, es un poquito difícil ser diestro con celulares, ser diestro con tablets, iPads, computadoras y simplemente descargar una aplicación como YouTube y consumir los programas como La Lucha Libre. Pero yo creo que hay que darnos la oportunidad, hay que entender que estamos en una era que está cambiando todo y que todo lo que se consume hoy día básicamente es digital. Yo creo que tenemos que tratar de actualizarnos, sé que no es fácil, sé que no es fácil, pero hay que dar el salto y dar el paso porque si comparamos lo que está haciendo WWE con Netflix y vemos lo que está haciendo EWA, por ejemplo, con Tele11, EWA lo hizo recientemente con Mega TV y WWE sigue con Guapa, pues son cosas que están básicamente ya decayendo. La televisión local no es un secreto, está poco a poco decayendo, igual la radio. La gente en muchos programas de radio se suben a YouTube o se suben en formato video podcast y la gente prefiere consumirlo en audio podcast o en video podcast en diferido. Así que traigo este punto porque me vino a la cabeza de repente, yo no sé qué pienses tú, me encantaría saber tu opinión al respecto, por favor déjamelo en los comentarios, te lo voy a agradecer. Dale like a este contenido y suscríbete, seguimos creciendo, somos ya 1500 en la plataforma, así que vamos camino a conseguir esos 2000 suscriptores, ayúdanos por favor. El servicio de membresía del canal está activo, está el link aquí abajo y también venimos pronto con un nuevo logo, nueva mercancía, así que pendiente. Venimos posiblemente con un jury también, so pendientes por ahí. Gracias por todo el apoyo y nos vemos en la próxima.